¿Me das tu nombre, maestra, por favor? María Hernández, de la Escuela Liberty. Berta Martínez, de la Escuela Ellen Ochoa Learning Center. Rosario Hernández, de la Escuela State Street Elementary. Yo soy Elida Lozano, de la Escuela Ellen Ochoa Learning Center. Maestras, la primera pregunta tiene que ver con el paro. Son ya cinco días de paro. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes al respecto? Es muy bonito ver el apoyo de los papás, que ellos entienden que estamos aquí, estamos en la lucha por sus niños y nos están apoyando. Nos están apoyando no solamente con comida, sino también en la línea, se ponen con nosotros. Están apoyando nuestros esfuerzos por una mejor educación. ¿De qué manera te apoyan? Vienen y nos han traído comida, o vienen y caminan con nosotros, o nos mandan mensajes diciendo que están con nosotros, que entienden que lo que estamos haciendo es por ellos, por sus niños. ¿Tú, maestra? Sí, pues nos están apoyando de muchísimas formas. Hay unos que nos están dejando usar sus baños. Ahí tenemos una señora que en su caminador nos trae canelita todas las mañanas, pan dulce, nos hacen letreros, pozole, champurrado. Nos están engordando, pues. Sí. Nos estoy engordando muy bien. ¿Tú, maestra? Nosotros nos están apoyando, tenemos varias familias que han venido a acompañarnos a caminar. Traen niños chiquitos desde kinder hasta algunos niños ya de educación más alta y caminan con nosotros. También nos traen comida, nos están apoyando, nos están mandando mensajes, nos están trayendo diferentes signs. También han hecho sus propios signs. Estamos recibiendo el apoyo de la comunidad. También, como dijeron mis compañeras, nos están dejando usar los baños, nos están dejando pasar a sus casas a descansar un poco si necesitamos. Se han portado muy, muy amables. ¿Tú, maestra? Sí, se ha demostrado muy bien la relación que tenemos con nuestra comunidad y con nuestros padres. Se han informado más de lo que es normal. Hay unos padres que están caminando de casa en casa hablando con los otros padres, con los padres que todavía tienen preguntas, que todavía están llevando a sus hijos a la escuela. Van y les explican cuál es la importancia de poner más presión a las escuelas por no llevar a sus hijos a la escuela. Y les están dando esa información. También he visto padres que están pasando información sobre los parques públicos, los parques que ahora están ofreciendo daycare para esos padres que necesitan, que están trabajando y que necesitan llevar a sus hijos a algún lugar a tener cuidado para ellos. Entonces, eso para mí ha sido lo más extraordinario que he visto esta semana. Con nuestros padres. Los maestros están mojados, están cansados, pero están ahí todos los días y están ahí con el amor que le tienen a su profesión y están ahí por el amor que le tienen a cada uno de sus estudiantes. ¿A qué hora llegan los maestros a la escuela? Tenemos maestros que están llegando a las 5, 45 de la mañana. Por ejemplo, unos de nosotros recibimos a todos los maestros ya con las mesas puestas, con el café. Tenemos que tomar asistencia de todos los maestros que llegan ahí todos los días. Tomamos asistencia en la mañana y en la tarde. Entonces, ya tenemos maestros ahí desde que está a las 4 y media de la mañana ya nos estamos mandando. ¿Y no hay faltas de maestros? No hay faltas, 100%. Tenemos uno que está afuera por razones médicas y eso lo entendemos, pero todos los maestros ahí están. La Universidad de Loyola hizo una encuesta y el 80% de los padres de familia dijeron que estaban apoyando al movimiento de los maestros. ¿A qué crees tú que se debe esta situación? Yo creo que ellos han visto las razones de por qué también nosotros hemos tenido que sacar dinero de nuestras bolsas para poder suplementar nuestros salones. Ellos han visto todos los esfuerzos que hemos tenido para poder mantener nuestros salones corriendo correctamente, para poder ayudar a nuestros estudiantes. Tenemos ayudantes, algunos. Yo soy de maestros de educación especial, tengo mi ayudante todo el día, gracias a Dios. Pero hay otras maestras que no tienen ayudantes. No tenemos enfermeras, tenemos estudiantes que a veces se lastiman, que les tenemos que dar medicina. No tenemos la enfermera para darles medicina, para que los atiendan. Tenemos muchos estudiantes, como maestros de educación especial, tenemos estudiantes que necesitan consejería, que necesitan ayuda psicológica. Tal vez la reciben una vez por semana, tal vez una vez al mes. Pero ellos han visto que todas estas son necesidades esenciales para poder continuar educando a nuestros estudiantes correctamente y para que nuestros estudiantes estén en un ambiente de aprendizaje. Ellos han visto las necesidades que tenemos. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las que nos están apoyando, porque ellos saben que no lo estamos haciendo por nosotros. No lo estamos haciendo por el dinero. Esta vez la marcha está siendo específicamente por nuestros estudiantes. Queremos que nuestros estudiantes mejoren y que nuestros estudiantes tengan una educación básica y pública como debe de ser. ¿Cuánto es lo que gasta de su bolsa un maestro al año para comprar materiales para el salón? Pues yo personalmente yo pienso que cuando menos mil dólares, porque yo trato de comprarles materiales cuando comienzan la escuela. Hay muchos niños que no pueden comprar lo que necesitan. Trato también al fin del mes cuando se portan bien, motivarlos, les compro premios. Tratar de que ellos se sientan especial porque lo son. Porque para nosotros, para los maestros, nuestros alumnos son como nuestros hijos. Entonces nosotros invertimos en ellos porque lo merecen. Y proyectos especiales. Proyectos especiales también. Siempre andamos comprándolos. Tu maestra, ¿cuál es el legado que va a dejar este movimiento para la comunidad, para el sector de los padres y de los alumnos? Yo espero que esto que estamos haciendo todos los maestros, que quede claro, no lo estamos haciendo por el 6% de aumento. Lo estamos haciendo porque queremos que la educación en California mejore. Porque no puede ser que siendo el número 5 en economía mundial, seamos el 42 en educación. Necesitamos que empiecen a invertir más dinero en la educación. Porque el futuro lo tenemos nosotros en nuestras manos y queremos que estos niños tengan un futuro. Entonces, nuestro legado como maestras queremos ser una mejor educación para California. Que los niños tengan una oportunidad de un buen futuro gracias a la educación pública. Fortalecer la educación pública. O sea, que la quinta economía del mundo le da a los estudiantes una educación del tercer mundo. Sí, exactamente. No sé si sepan ustedes, pero ellos en California invierten más en las cárceles. Entonces, hay una campaña que queremos que para el 2020 empiecen a invertir mucho más en cada alumno. Porque es una tristeza que en vez de invertir en el futuro de nuestro mundo, no lo hagan. ¿Cómo creen ustedes que está en este momento la moral, la seguridad de los negociadores de ustedes ante personas del Distrito Escolar? Que tienen una filosofía totalmente diferente de lo que es la educación. Yo pienso que su seguridad está bien, porque están tratando con profesionales. Las personas que están detrás son profesionales. Todas las personas que estamos apoyando este movimiento somos profesionales. No somos personas que estamos buscando problemas. No somos personas que estamos en la calle para ver qué problemas causamos. Somos personas que estamos luchando por una causa. Y estamos muy enfocados en nuestra causa. Lo que queremos es mejor educación. Seguridad debe de ser seguridad pública. Si acaso llega a haber problemas, no es porque han sido los maestros o porque han sido personas que están envuelvas en esto. Es gente que viene de afuera y que simplemente quiere ocasionar problemas. Quieren distorsionar la lucha que estamos haciendo nosotros. Pero nosotros en ningún momento creo que ocasionaríamos ningún problema y que ellos, no creo que ellos deben de tener temor de que vamos a causarles algún daño o de que va a haber alguna falta de parte de nosotros. En este momento aquí en Los Ángeles se está decidiendo y definiendo el futuro de la educación pública, no solamente de Los Ángeles, sino de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes creen que se va a lograr? ¿Creen que realmente la educación pública va a ser puesta nuevamente en el lugar que merece? Claro que sí. Esa es nuestra meta y eso es lo que estamos ahora. Por eso estamos luchando. Queremos que, gracias a Dios por toda la campaña, por todo el apoyo que hemos tenido de la comunidad, ya estamos en la mira de todos. Ya nacionalmente son pláticas que se están haciendo, que se tenían que haber hecho desde hace mucho tiempo. Y gracias a esta huelga se están dando cuenta de que la educación pública no estaba bien. La gente pensaba que no había ningún problema, pero tenemos ya años y años negociando por un mejor contrato, por mejores condiciones, por más dinero en Sacramento, que inviertan más dinero. Y a nivel federal yo creo que va a haber cambios también. El dinero que se está pidiendo no está yendo directamente a nosotros. No es para salario de nosotros. Lo que se está pidiendo es servicios para nuestros estudiantes. So, en sí, el dinero no va a venir en el aumento que supuestamente nos van a dar. El dinero va a venir en servicios para todos nuestros estudiantes y para mejorar la educación de California. Necesitamos reducir el número de alumnos en las clases. Eso es crucial para poder mejorar la educación, la calidad, la atención que le podemos dar a cada alumno. Necesitamos tener una mejor educación, como usted dijo, una educación de primer mundo, no de tercer mundo. Entonces, necesitamos una buena educación. Y este es el principio. Esperamos que esto que estamos haciendo en California se riegue a todos los estados, porque en Estados Unidos debería ser el número uno en educación y no lo es ahorita. Uno de los argumentos que se ha manejado incluso por parte de algunas personas de UTLA es de que pudiera ser que el hecho de que no se esté impulsando la educación pública en California como debe ser porque tiene mayoritariamente alumnos latinos. ¿Creen ustedes que esto tenga alguna veracidad? Yo pienso que si las escuelas charters se ubican en lugares donde hay muchas familias latinas o minorías, entonces esas escuelas están atacando a nuestros estudiantes porque ellos los quieren. Y no porque quieren dar una buena educación, sino porque los quieren a la escuela charter, donde no les dan la mejor educación. Entonces, yo sí pienso que es cosa de raza, de que no le están dando la educación que necesitan nuestros estudiantes para poder salir adelante. Creo que también tiene que ver con el nivel de la educación de las familias latinas, ¿verdad? De que tenemos que mejorar eso, nuestra comunidad necesita estar mejor informada y no dejarse llevar por las promesas que les hacen, ¿verdad? Porque a veces esas promesas son falsas y nomás duran un ratito y si el alumno no está haciendo bien en la escuela, les dicen un simple, oh, lo siento, pero nuestra escuela no puede prohíber lo que necesita su hijo y se deshacen de los niños que son problemáticos o que tienen problemas de aprender o de comportamiento. Mejor informada y con mucho más participación, ¿no, maestra? La comunidad. Sí, y yo también pienso que muchas de la razón por la que la charter school se están tomando ventaja de nuestros estudiantes es que en algunos de nuestros países latinos las charter schools son escuelas privadas y allá tenemos la idea de que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Pero aquí en California, las escuelas charter es al contrario. La escuela charter no está dando la educación necesaria a nuestros estudiantes. Escogen específicamente los estudiantes que saben que les van a dar buenos resultados o que los van a hacer bien, pero los que tienen educación especial, los que tienen, como dijeron mis compañeras, necesidades de aprendizaje, los que son problemáticos o superactivos, que no es necesariamente que sean problemáticos, sino que son superactivos, no los aceptan en sus escuelas. Entonces, los mandan a la casa, los devuelven a las escuelas públicas porque ellos simplemente no quieren tratar con ellos. Entonces, esto no es ser parte de dar, o con esto no quiere decir que están dando servicios a la comunidad. Nosotros como escuela pública aceptamos todos los estudiantes, trabajamos con todos los estudiantes y tratamos de cubrir todas sus necesidades en lo posible. Tu maestra, volviendo al tema de la raza, ¿qué tan determinante es para recibir una mejor educación? Claro, claro. Nosotros también necesitamos líderes latinos aquí para que nos ayuden, como dicen, a informar a nuestra comunidad, a informar a nuestros padres. Y nosotros como maestros, eso es lo que hacemos todos los días. Yo veo a esos niños y yo no estoy viendo solamente lo que es ahora, sino lo que puede ser. Yo tengo abogados, yo tengo médicos, yo tengo de todo en mi salón. Yo soy una maestra de primer grado bilingüe, les enseño más de un idioma porque yo sé que es muy importante para ellos, para su futuro, poder hablar más de un idioma. Y ya para terminar, ¿ustedes creen que el liderazgo del sindicato de maestros está a la altura de la circunstancia histórica? Yo sí, yo estoy muy orgullosa del Alex Pro Capuro que nos está representando. De todos los que están ahí ahorita negociando, están calificados. Son personas que han estado en el salón o que están en el salón, que saben la lucha diaria que tenemos nosotros los maestros. Entonces, eso es lo que necesitamos. Se abogen por nosotros. Sí. Personas con conciencia de clase. Conciencia de clase. Tenemos, creo que en este momento tenemos un equipo fuerte y ha sido un equipo que no se ha formado momentáneamente. Es un equipo que se ha ido formando a través de varios años. Nos ha costado mucho trabajo llegar a este momento, nos ha costado mucho trabajo decidir y pensar que íbamos a hacer esto, la marcha, pero tuvimos que hacerlo porque no nos dieron otra opción. No nos han dado lo que necesitamos. Entonces, el equipo que tenemos en UTLA ha sido y es un equipo fantástico y creo que ellos nos van a llevar a conseguir las metas que queremos. Se han portado tan bien y son muy, todos están muy preparados y muy dedicados. Los pobres duermen muy poco y están trabajando mucho y nosotros tenemos toda la confianza en ellos y les damos muchas gracias. Sí, la verdad, el liderazgo de UTLA es fabuloso. Estamos confiados en que ellos nos van a llevar a ganar. Vamos a ganar y vamos a mejorar la educación en California. ¿Van a ganar? Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar por nuestros estudiantes. Plena conciencia de que van a ganar. Sí, vamos a ganar. Muchas gracias. Gracias.